Sin todo estoy recordando, aquí me estoy reencontrando De la vida más profundo, me anhelo mientras me hundo De aquí adelante a disfrutar, gracias por la oportunidad Sé que es momento de cambiar y el mito vamos ya Ciego no estoy, mi espíritu renació, te dedico a esta canción de una familia Pido perdón por romper el corazón Sin vivo en un lugar mejor, sé que he sido un perdedor No soy el mismo otro que el abismo, dejando mi vida pasada Comenzamos hoy sin nada, Dios escucha mis palabras Cierrando la encrucijada, dejando mi vida pasada Comenzamos hoy sin nada, Dios escucha mis palabras Cierrando esta encrucijada, el letra van Sobre el sendero alumbrarán Sigue el camino de su padre, sin ti me moriré Si un día te vas sin avisar, sobre tus ojos todo crece Ana dijo, esta es la última vez Que duermes, que duermes a mi lado, víctima de la inseguridad Errores del pasado, escápate de aquí, aléjate de mí Hasta cumplir los sueños que te hicieron tropezar Jesús que cumpliré, yo cantaré Si vivo en un lugar mejor, sé que he sido un perdedor No soy el mismo otro que el abismo Esto particularmente lo que estoy haciendo con ustedes es Tocarles un tono, el tono del espíritu El tono que pertenece a la Dios El tono que pertenece a la Dios